Música 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 Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. What bus is going back to the hotel? Which bus? One dollar. Which one? In here? Which bus R1, R2? No. Hello. 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 Thank you. This one? Yes. Hello. 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 Yeah. Uh, give them. Uh, give them. Hey. Hey. No. Uh. Beer. Tequila tasting. Tequila tasting. Oh, kuya. Tequila tasting. Oh, tequila tasting. Oh, kuya. Oh, kuya. Oh, kuya. Oh, sige. Oh, mana ni? Libre nama. Bab, ayo satu. Tequila tasting. Tequila tasting. Oh, kuya. Ani, ani. Here, come. Wow. Gucci ka. Hehehe. Tequila tasting. Oh. Gabi tong kuang, ketong laki ganina. Bastang cheninos rinong. Kanang, kanang sarak. Kanang, kanang, kanang besanche. Kanang, kanang besanche. Kanang besanche. Oh, tequila. Oh, kanang kuang magnet. Dito ba? Ani. Ani kaalam mo naman, eh. Mumak. Ito, si Gabto. Si, ano? Si, Nacho Libre. Hehehehe. Oh, ikaw kaya. Wala kaya. Oh, pika mga bata sa. Haha. Ikaw kaya. Hi. Test. Test. Iyan. Repusal. Wala dito yung tequila na tinis namin. Donde solo estábamos a comprar. Hay dos palo. Oh, gracias. Ah, suga pa'na eh. Muran, muran magipikasen. Ay, si Cano to. ¿Qué es eso? Ambar Tequila Tequila Toast Toast Wala pa Wala pa Ayo pa Wow Wow Ah Ulala It's good Sweet They're sweet Sweet, they're sweet Yeah, okay Yeah 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 Wow It's good Is that the one? 22 We're gonna ask our wives The ladies had the money They're the boss Thank you It's good Thank you 22 Mura lang Yung una Yung una Yung una Maha na sa lalamunan Sarap 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 Wala ka pang alam Binili na tequila Pawe Wala, mayroon ako yung Sabay shopping Bila itong guanbeb? Nag shopping 21 rile ang tequila dito Ah, but it's pure Pure, pure good sya Ambot Hindi natin alam kung pure Oh, kasi yung pure talaga Doon yung pinuntahan namin Mahal Yung pinuntahan mahal 70? 90? 90 90 90 90 Magnet 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 Magnet? Magnet? Magnet 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 Ano? Gusta nga ng tequila Ah, nami Nyan 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 Tanay 3 Ah, SAAT Igu yan na natin tau Tag wait Pang welcome nila Ayting na Pang hapitis. Ano Akala mo nagtatampo lang Hindi, nag searches Sí, sí, sí. ¿Fuera? ¿Dónde está? ¿Mag? No, ¿no? ¿Conocí? ¿No, no? ¿Everá el color? ¿Y no tiene diferente color? No, es diferente, es diferente Es diferente Es diferente Pero... Peer, es el ice cream Ese es el panabulo, ¿no? No, hay baño, ¿de dónde? ¿No, no? ¿Nindotaron las t-shirts? ¿Nindotaron los t-shirts? esto hay 100 euros te invito mira por ejemplo divide entre 20 casi 200 sub running un buen Cómo le llaman aquí? No hay un círculo. ¿Cómo le llaman a la gente? ¿Cómo le llaman a la gente? ¿Cómo le llaman a la gente? ¿No? No me llaman. ¿Puedo decirle, mi amigo? No, no, no. ¿Por qué me llaman? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Como le llaman a la vacuna? No, no. está bien es muy despuso 70 euros te haré 14.50 bueno ¡Oh! ¡Maganda! ¡Maganda! ¡Pang beach talaga! ¡Ya! ¡Maganda! T-shirt ¡Alabab! ¡Nay tarak-tarak! ¡Muchan! ¡Siga! 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 ¡Ayaw naman! ¡Yung asawa ko pinili lang sumisa ng mga sobe! ¡Ayaw niya? ¡Hindi ko nakitang gumamit! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ayaw naman! 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 ¡Feel yung... con el magneto una vez que yo la primera vez que yo la primera vez me dejó yun nga mga bata nagre-reklamo chichinita chichinitzi bagnette bagnette cana nalaga cana cana 4,90 4,90 pero simple pero kahoy ba? ah mababali mababali yun nga rubber kaya rubber puan siya rubber nga kanang abridor kape kape organic o na 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 180 o o mabisin mb hul hul mabisin hul hul moca moca hul o na na kini sila kini na kini ko ko moni moni kape ¿Dónde está? vamos a ir a gente vamos a ir a casa vamos a ir a casa where's Chelsea? I'm right here I'm right here I'm right here I'm right here let's see the spider man today's spider verse what a pig I'm right here ¿Qué es el Espíritu? ¿Qué es el Espíritu? Oh, el ring. Me gustaría el que dice Jesús. No. ¿No? Uh oh. ¿Quieres comer? Oh, tienes mucha comida con tu. ¿No? ¿El Espíritu? No, el amigo. Es el supermercador. ¿Ah? ¿Ya está? Sí. El Mxicle. ¿Qué es el Espíritu? ¿Qué es el Espíritu? ¿El Espíritu? ¿Apúl? ¿Los Espíritu en el Espíritu? ¿En el mall? Sí. Gracias, gracias, gracias Ah, ok, vamos a ver el que inédito Hong Kong Express No, 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 no No, 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 no Ch Falls Yaba, yaba, dude Um, bro, no, 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 no. Yeah ¿Cuántas horas más días? Justo hoy. Hoy es el último día. ¿Para qué? ¿Cuándo? 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 ¿Nos tiene que ir enfocada? ¿No? ¿Ah, sí? ¿Cuándo? ¿Cuándo? no, no, no ¿Dónde está aquí? ¿Sí? ¿Dónde está la Gютa? ¿Dónde está la Gieta? ¿De dónde está? Vamos a ver, aquí está la Greta. Aquí está la Glee. ¿Dónde está? y natin las leen y moca van ah no y mga no papadito oh es un poco más Aquí hay un vaso en la iglesia ¿Qué tienes aquí? ¿Qué tienes aquí? ¿Qué tienes aquí? Tic-tac-toe ¿Tic-tac-toe? ¿Cómo se habla en el tic-tac-toe? Sí, en el mexicano, es la tic-tac-toe ¡Tic-tac-tac-tac-tac ¡Tic-tac-tac! ¿Pero? ¿Pero o? ¿Pero? ¿Pero? opinan open quizás no esto es walmart no sabía que esto es walmart pensaba que esto es Gaisano es un lugar en Pinas que tienes que dejar tu bolsas ven mi nombre es un vlogger Terence Terence, soy Buse tu puedes usar tu nombre aquí mi nombre es José mi nombre es José Terence José ¿Cuál es tu nombre? Terence José ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¡220 pesos! ¿Para qué? Sí ¿Para qué? Es probablemente... ¿Para qué? ¿Para qué dólares? No, no... ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Figuro, es un árbol de árbol de árbol. No, es un árbol de árbol. Casi, es un árbol. No, 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 no La campaña de la calle ¿Qué? No, 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 no. Tres un payado ¿Qué haces? No, no ¡Escites ti engueño! Adiós, ¿bien? ¿No lo tí-te? ¿Tí-te haces? No, 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 no . ¿No? ¿2 más barato? Es más barato si la bolina ¿OK? ¿Cuál cómo? ¿Dónde más? Walmart ¿Loguet? Pier? Pier Pier, come Oh, hold Pier ¡Yes! ¡We're gonna home! We're going home back to our hotel 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 ¿Puedo ir a la ciudad de México? Sí, sí, la ciudad de México Oh, es nuestro último día de hoy ¿Vale? Ah, es nuestro último día Next time, ¿y lo hará? Ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya 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 Sí, sí Sí Oh, hemos estado allí antes Pero, queremos regresar Next vez Sí, tú Ok, vamos a ir Vamos a ir para México ¿Qué tal si no hay en México? Ah... El comercio es bueno. ¿Qué más? El comercio es bueno. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien. El comercio es bueno. Bien, bien. Especialmente en Pinas, es como este. ¿Dónde están? ¿Dónde está? ¿Dónde está el comercio? ¡Yeehá! ¡Uyíhá! ¡Ula! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! mayor 10 años y el precio hay algún día ¿Tambien? 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 ¿Dónde estás? ". No sólo pausa. Para esto. No. ¡Lito, no! ¡Suscríbete! ¡Va a las cosas! ¡Nos vemos! ¡Chau! 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 ¿Qué es lo que haces? ¿Tú? 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 Tickets, ma'am. Tickets, ma'am. Ok. Sunset Royal, ok? Ok. Oh, thank you. TJ, ma'am. Si TJ, ma'am. No, no, no. No, 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 no. Slicquad. Ayah. Go, 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 go. Wajar, si. Anur, mala con estómago. Ya. Lois, cítale. Sí, lois. Cítale. Llego. Gracias. Bye. Ya no me metí un doctor. Se apareció. Ahí en el fondo hay espacio. Llego. Tienes. Llego. Oh. Hay mga telagín. Maka-arang lagi. Tienes. que la gente es muy bien ¡Suscríbete! 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 ¡Hanap tayo ng buhayo dito! ¡Suscríbete! 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 ¡Es casi 31 de in fraction! Ya. te voy a besar burger ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó mi cara? Sí, sí, sí ¡Paballega! ¡Ya! ¡Dumacaste! ¿Ambilis moca en el lado? ¡Puedo llame, puedes poder no ganar ¡Undi, no, no! ¡Puedo llame ayun! ¡Hasta en el lado! ¡Puedo llame, pide, si no! ¡Ah, nada más para él! ¡Ah, nada más para ti! ¡Ah, nada más para ti! ¡Oh! ¡Que no! En el lado, ¡Y appleta! ¡Ah, nada más para ti! Ah, ¿no? Ya, ya, ya. Ah, ¿no? ¿Aquí la chica? ¿Aquí esta la motora? Ya, ya. ¿Aquí esta la motora? Ah, la motora. Ah, la motora. A continuación. A continuación. Ok, así en la vídeo. Ya, ya tenemos aquí. ¿No? No, vamos a ver. Stay safe, stay healthy, stay awesome. Ya, we were waiting for the... We were waiting for the right. Oh, the right? Coming back. Ah, no. Ha, 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 ha. No joke. We took the bus. Ya, it's okay. It's good there. Thank you. Oh. No, we're gonna go. We're gonna go. We're gonna go.